Te dejaré Te dejaré Mi maleta está fuera Voy a alejarte Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste loco Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Te dejaste solo, solo y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está fuera Mi maleta está fuera Mi hombre no llora Tú fuiste la culpable que ese amor se me iba a acabar Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste que lastimó mi corazón, tú fuiste mal Me dejaste solo, solo y sin salida Te dejo ahora, ahora, compadiendo mis flores Continúo ahora, te dejo ahora, ahora Madrita afuera, continúo ahora Oye mi amor, este hombre dejó de llorar Dejó de sufrir por ti, dice Fuiste la culpable, que ese amor a mí se me acabara Que ese amor a mí se me acabara Tú fuiste la culpable, que ese amor se me acabara Pero que mira todo fue mi error, que ese amor nunca existió Tú fuiste, tú fuiste la culpable, que ese amor a mí se me acabara Escucha bien, que ese amor a mí se me acabara Dejó de sufrir por ti, que ese amor a mí se me acabara Tú fuiste, tú fuiste muy mala conmigo, oye mi amor Pero que ese amor a mí se me acabara Tú fuiste, tú fuiste, tú fuiste, fuiste la culpable, que ese amor a mí se me acabara Que ese amor a mí se me acabará 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 Tú fuiste la culpa de que ese amor se me iba a acabar Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, tú fuiste mal Me dejaste solo, solo y sin salida Te dejo ahora, ahora, cuando mis flores Tu hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi madre que está afuera Tu hombre no llora Un aplauso para ti Voy a presentarte a esa La que se duerme en tu cama La que es con un nada La que no te pide nada Pero le gusta lo mejor Voy a presentarte a esa La que dice que te ama La que nunca dice no La que darías a la vida con tal De hacerte feliz Esa mujer fue mi amante Maldito sea que el día Robo lo que más quería Y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita Ya la parece bendita Pero es un ángel caído Ella es una maldición Esa hembra es mala Esa hembra hace daño Esa hembra no quiere Esa hembra te invita Esa hembra es mala Debe en los labios Parísas insulto A tu corazón Esa hembra que ama Está jugando contigo Esa hembra perfecta Es puritita traición Esa hembra que ama Está jugando contigo Esa hembra perfecta Es puritita traición Dice Y te mientes a él Es mala Hace daño Lo que quiere Y te mientes a él Es mala Hace daño Lo que quiere Y te mientes a él Es mala Esa hembra es mala Esa hembra es mala peligrosa Esa hembra cizañosa Es mala Hace daño Jujo con mi sentimiento Jujo con mi cariño Y mi dolor Oye mi amor ¿Qué quieres? Y te mientes a él Ay no te mientes No te mientes Esa hembra te reyó tu graniente Es mala Jujo con mi corazón Jujo con mi cariño Y mi dolor Es mala Es mala Esa hembra que amas Está jugando contigo Esa hembra perfecta Es puritita traición Mira que ella es tan bonita Que anda parece bendita Pero es un ángel caído Ella es purita traición 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 Y con la mano para arriba Con el mundo Con la mano para arriba Con la mano para arriba Arriba, arriba, arriba El Chevo Renato Fía Dilo, 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 dilo Vengo a decirte que me voy Y llaman nunca Me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Que ese amor, amor es tan grande Sal y agua se volvió La promesa que me hiciste El tiempo se la llevó Y la bruma como espuma Se burla una canción Sal y agua Desde que Dios se volvió La promesa que me hiciste El tiempo, el tiempo se la llevó Sal y agua Oye Desde que Dios se volvió Que sal y agua, caballero Sal y agua la canto yo Sal y agua Y no te olvides, mi amor Desde que Dios se volvió Y no te olvides, mi amor El día que tú te casé Yo espero la invitación Sal y agua Desde que Dios se volvió Ay, sal y agua Este amor ya terminó Y donde está la gente El Agustino Con la mano arriba Con la mano para arriba El Agustino Y no te olvides, mi amor 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 Sal y agua caballero, sal y agua la canto yo Sal y agua, sal y agua, sal y agua se volvió Pero que mira mamacita no te olvides de que el día que tú te canses Yo espero la invitación Sal y agua, sal y agua, sal y agua, sal y agua Este amor ya terminó El de Ocimar y su mi amor, sal y agua, sal y agua, sal y agua ¡Oh! Señora Bonita, hoy es un día muy especial para todos nosotros Porque hemos regresado al Agustino Muy contenta además de recibir a un gran amigo que está cumpliendo 8 años Haciendo su rica salsa perucha, un producto peruano y de exportación Lo he visto crecer de una manera impresionante Palmas para Ocimar y su chambú Amigo mío, bienvenido ¿Cómo estás? Ven para acá amigo, estoy muy feliz de verte De ver tus grandes pasos agigantados que has dado en la salsa Esa salsa perucha hoy reconocida a nivel mundial Gracias a Ocimar y su chambú Y te cuento algo, estamos ahorita número uno en Colombia En todas las radios Estamos como número uno en Colombia La música se está escuchando en Puerto Rico Santo Domingo, México Bueno, estamos muy felices de llevar la salsa peruana a otro nivel Saludos a toda esa gente que nos ve por allá Que les gusta la salsa de Yosimar Y aquí nos vamos para Palmeras Nos vamos para las Palmeras porque hoy es tu fiesta Barranco Bar, hoy ya estamos en Palmeras Barranco Bar y Banana Celebrando el octavo aniversario de Yosimar y Chambú Felicidades Yosimar en tu aniversario Saludarte y felicitarte por esos grandes logros Por el nuevo videoclip que has estrenado Y que está rompiendo el Blue YouTube Tiene millones y millones de visitas Felicidades Yosimar Gracias, gracias, gracias también por la invitación Katy Y bueno, siempre feliz de estar aquí contigo Nosotros contentos también ¿Dónde está la gente que le gusta la salsa perucha? Ahora, ¿a dónde volamos? Nos cuentan que volamos ¿A dónde volamos? Ah, nos vamos para los premios Billboard ¡Los premios Billboard! Estamos en los premios Billboard Estamos en los premios Hit Y bueno, estamos felices Y acá nos vamos para Las Vegas Nos vamos para Las Vegas A ver esos premios Yosimar, créeme que me siento muy feliz Y seguramente la gente que te quiere Que te aprecian Tus amigos Esos amigos no de ahorita Esos amigos de hace 8, 9, 10 años Toda la gente que te conocemos Tu familia hermosa A la cual te deseo que tengas muchas bendiciones Y que mantengas a tu familia unida Estamos muy felices y contentos Porque nos estás representando En todo el mundo con tu música Tu talento, tu energía Y esa voz hermosa que tienes Y que Diosito cuide Para que sigas haciendo caer el nombre del país El Perú viene en alto Felicidades Yosimar Gracias por estar aquí en Domingos de Fiesta Entonces, de aquí nos vamos a Las Palmeras Y acá nos vamos a Las Palmeras A celebrar el octavo aniversario En la mejor fiesta de Lima Que es en Palmeras, en Trapiche Y ahí nos vamos a Barranco Bar Y ahí matamos en el Mandana Quiero agradecer también a toda la gente Que hoy día ha tenido muchas muestras de cariño Hoy es un día especial Estoy celebrando mi cumpleaños Sí, feliz cumpleaños Y es una gran bendición Recibirlo con todos ustedes Gracias a la producción de TV Perú Gracias Domingos de Fiesta Gracias Verónica Flores Por haberme elegido un día a mí Para conducir este hermoso programa Y gracias por permitirme, señora Llegar todos los domingos a su hogar Ahora vamos a seguir con la salsa perucha En escenario Yosimar y su yambú Felicidades Yosimar Y pásala lindo Gracias Palmas, palmas para la salsa perucha Porque eres única y inigualable Mi amor, en esta vida En este mundo En mi corazón y en mi vida entera Sin ti Yo no sabría qué hacer Sin ti Se me acabaría el mundo La protagonista de mi linda historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ya es feliz Si siempre está brise Y gasta su tiempo Solo en complacerme Y eres en pocas palabras La mejor de todas Dilo mi amor Nadie como tú Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tu defecto Me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido Nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describir Las palabras Ahora La protagonista De mi linda historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ya es feliz Si siempre está briseña Y gasta su tiempo Solo en complacerme Y eres algo más Del amor de mi vida Y eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corres la sola Porque tienes Todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras La mejor de todas Dilo mi amor Eres un hijo alable Única Nadie como tú Dilo con Y no puedo compararte Yo no he conocido Nadie que te iguale Eres la mejor de todas Para describir Las palabras Ahora La protagonista De mi linda historia La que es buena amante Si estamos a solas La que ya es feliz Si siempre está briseña Y gasta su tiempo Solo en complacerme Y eres algo más Del amor de mi vida Y eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No corres la sola Porque tienes Todo lo que me enamora Y eres en pocas palabras La mejor De todas De todas Protagonista Protagonista Cuando estamos solas La que le canta por la mañana La que dice que me ama Eres tú mi amor De todas De todas De todas Cuando estamos solas Con mucho cariño Con mucho cariño De todas De todas Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo si me ha preguntado Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto contigo y contigo Ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Ya la quise sin desalenar Ya pensaré que lloré como nunca Yo no seguía de ti enamorada Tú te fuiste Que regresaba No me quisiste Sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Y con la mano para arriba Para que me haces llorar Que no ves como te quiero Para que me haces llorar Y me haces sufrirte Que no ves que más lo puedo Ni tú nunca, nunca había llorado Ni menos por un amor Ni tú nunca, nunca, nunca me ha tomado Y menos por un dolor Tú el mundo cantando Ahí sé ¿Por qué? Me haces llorar Y me haces llorar Y con la mano para arriba Y con la mano para arriba Y con la mano para arriba Mi familia rubiando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Bailando con Josimar Quiero amanecer Gozando con Josimar Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Gozando Mira Y con la mano para arriba Todo el mundo Díselo Díselo Ay, primo rango Quiero amanecer De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Pero que estoy recontra enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo Por eso Ay, ay, ay Esa negra linda cámara Que me echó mil hongo Esa negra santa Que me echó mil hongo Lo más que me gusta es la comida Que me cocina Lo más que me gusta es el café Que ella me cuela Pero lo más que me gusta es la comida Que me cocina Lo más que me gusta es el café Que ella me cuela Ay, ay, ay Esa negra linda cámara Que me echó mil hongo Esa negra santa Que me echó mil hongo Quiquiribu Mandinga Quiquiribu Mandinga Quiquiribu Mandinga Hoy ha venido muy linda Quiquiribu Mandinga Quiquiribu Mandinga Pero que mira lo más que me gusta de esa mujer Es cuando, cuando me cocina Quiquiribu Mandinga Quiquiribu Mandinga Quiquiribu Mandinga Quiquiribu Mandinga Con la mano para arriba todo el mundo La gente de Agustino Domingo de fiesta Donde están las chicas solteras Solteras libres sin compromiso Quiquiribu Mandinga ¡Soltería! Yo soy Marisilla Pero que mireme me gusta Cocina Pero me grita que gusta El café Oye me gusta Cocina A mí me gusta que me sirva El café Oye no ya quiere Cocina Esa negrita no quiere El café Pero no quiere, no quiere Cocina Pero no quiere, no quiere El café No me gusta, no me gusta Cocina No me gusta a ti siquiera El café Oye mamita linda Cocina Oye yo soy Marisilla Cocina El café Cocina El café Cocina El café Cocina El café No quiere, no quiere Cocina No quiere, no quiere El café No quiere, no quiere Cocina Pero si tiene, si quiere El café No quiere, no quiere No quiere, no quiere No quiere, no quiere Señala la tramposa del barrio Una tramposa como tú Que por día miente tanto Que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando Una taramposa como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Ella besó, me acarició Se a mi alma estremeció No me acordé Mamá sentí en esa cama Fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Que hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me encontró Muchas cosas me enseñó Me entregué y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Ya no hay más nada de qué hablar Esta vengancita al final Y por vergüenza Creo que esto lo dirás Con la misma moneda Te pagué infeliz Te pagué infeliz Como con la misma moneda Como con la misma moneda Y por vergüenza Y por vergüenza Esa chiquita a mí me viene a gustar Eh, 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 eh Ahí da más Y con la mano para arriba Tramposa Con la mano para arriba La agustina Traicionera Traicionera Mentirosa Cobarde Júgate con mi cariño Me hiciste llorar como un niño Traicionera Tú no tienes corazón Cobarde Tú no tienes mamacita sentimiento Tramposa Tú no tienes mamacita corazón Traicionera Traicionaste me guste y ate Cobarde Pero cobarde Jamposa Pero tramposa Traicionera Júgate con mi cariño Traicionera Júgate con mi cariño Cobarde Me hiciste llorar como un niño Cobarde El Dios y Mani su yambo Traicionera Oye Cobarde Vamos a ver, mamá Si la cuenta me hace la Oye mi amor Cobarde Pero cobarde Tramposa Tramposa Traicionera Ay, traicionera Ay, traicionera Cobarde Mentirosa Jugadora Traicionera Traicionera Y con la mano para arriba Todo el mundo Cobarde Es una cosa Traicionera Cobarde Cobarde, mamita Mentosa Cobarde, mamita Es una cosa Eh Díselo Muchísimas gracias Un buen fiesta Que Dios te bendiga, Cati Que sigas cumpliendo más años de vida Y que Dios te prospere toda la vida Tu vida Gracias, Josimar He sentido Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser de ti Y que Dios te bendiga, Cati Y que Dios te bendiga, Cati Y que Dios te bendiga, Cati Díselo para mi mamá Para mi mamá Díselo Ese corazón que hizo tú, tú Ese corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilo Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando tú me acercas pierdo la razón Cuando tú bailas yo pierdo el son Cuando sonríe te quiero besar Cuando tú caminas me pueden matar Nunca imaginé lo que iba a pasar Y de que me voy a enamorar Y que me digas si me ilusione O es amor O es amor, o es amor, o es amor Todo el mundo cantando pa' él Y es en ti Cuando sonríe a ti Nunca imaginé Que iba a ser de ti Poco a poco y yo Te empecé a amar Y olvidé que fui Tan solo tu amigo Con la mano para arriba Todo el mundo dice Ahí nada más Estamos en vivo He sentido amor He sentido amor Nunca imaginé Que me iba a enamorar Repítelo He sentido amor Nunca imaginé Que me iba a enamorar Y tú ves He sentido amor He sentido amor Mira que he sentido Nunca imaginé Que me iba a enamorar Y con los besos tan ricos que tú tienes Con esos labios que te provocan Y yo te juro Yo te juro Que me iba a enamorar He sentido amor Y es sentido amor Y es sentido Y con la mano para arriba He sentido amor, he sentido amor Que nunca imaginé que me iba a enamorar Pero que nunca mamacita linda Ay yo pensé, yo pensé enamorarte Ay yo pensé enamorarme de ti vida mía He sentido amor, he sentido amor Mira que he sentido amor Que nunca imaginé que me iba a enamorar He sentido amor Por primera vez Muchas gracias a un amigo de fiesta Día de traición